Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos a través de Radio Tormenta, muchísimas gracias por acompañarnos, le recuerdo que usted puede seguir en contacto con nosotros, vamos a descansar miércoles, jueves y viernes aquí en Radio Tormenta, les agradecemos el apoyo que nos dan también para estos días de azueto, pero nosotros seguimos en contacto con todas y todos ustedes a través de redes sociales, síganos en Twitter, estamos en arroba Juan José Rosales y en Facebook usted nos puede ubicar como Frecuencia Informativa Libre, información siete días a la semana, veinticuatro horas al día, déjeme platicarle que el día de hoy en las oficinas de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, en Michoacán, se ofreció una rueda de prensa presidida por el delegado de Sede Sol en el estado, Víctor Manuel Silva Tejeda, así como también por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Política Social en la entidad, Rodrigo Iván Maldonado López, estuvieron también presentes diputados integrantes de la 72ª legislatura de la Comisión de Desarrollo Social, estuvieron platicando de varios temas, pero en particular el delegado de Sede Sol en la entidad, al final de la rueda de prensa, habló respecto a la cruzada contra el hambre, este programa estrella lanzado por el propio presidente de la República, enrique Peña Nieto, dirigido a determinados municipios, muchos de ellos urbanos, y que tienen el fin de erradicar la pobreza, sobre todo de erradicar el hambre. En México hay hambre, y de eso, primero, antes de cualquier cosa, debemos de estar convencidos. Lo primero que hizo Víctor Silva fue explicar más o menos la mecánica, la dinámica y los objetivos de esta cruzada contra el hambre. La cruzada nacional contra el hambre implica a nivel nacional 400 municipios, de los cuales en esta primera etapa, para el caso de Michoacán, son solamente 7. En aquellas entidades donde hay procesos electorales, únicamente coinciden con esos 400 municipios, única y exclusivamente alrededor de 57 municipios. O sea, que no tienen una presencia importante o un sesgo electoral que pudiera señalarse que los 400 municipios fueron escogidos porque este año hubiera un proceso electoral en diferentes entidades de la República. Eso ha quedado muy claro, totalmente descartado. Por lo que se refiere a la implementación de esta cruzada, que no es otra cosa más que un instrumento, una estrategia del gobierno federal, de manera muy encaminada a los intereses también de cada uno de los estados y de los municipios, no tiene otra cosa que ver más que el alineamiento de los programas del gobierno federal, del gobierno del estado y de los municipios. Se van a alinear en estos 7 municipios, 70 programas federales, más los programas estatales que están destinados al apoyo del desarrollo social, fundamentalmente porque en estos municipios, tanto el INEGI como el CENEVAL, detectaron que están los cinturones de pobreza más importantes del estado de Michoacán. Para nadie es ajeno a que durante los últimos 12 años ha habido una gran migración del campo a la ciudad, porque las actividades productivas en el campo han dejado de ser rentables, porque muchos emigran para buscar mejores oportunidades y llegan precisamente a colonias donde no tienen servicios, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a drenaje, agua potable, a escuelas, educación, etc. Los 7 indicadores de bienestar social que se califican por estas instituciones que he señalado son los que van a orientar qué comunidades y qué colonias serán beneficiarias de la estrategia de la cruzada nacional en contra del hambre. Ahí está, nada que ver entonces, según lo dicho por el delegado y la manera en cómo se está planteando esta cruzada contra el hambre, nada que ver con procesos electorales, eso es bien importante. Ahora, algo es cierto, hay mucha pobreza en las zonas urbanas, ya no hablamos de pobreza solamente en la zona rural o en las zonas indígenas, estamos hablando de pobreza en zonas urbanas, y eso es lo que está atendiendo este programa. Este programa, la cruzada contra el hambre, que se pondrá en marcha hasta el mes de abril, los primeros 15 días del mes de abril, en algún momento va a ocurrir aquí en Michoacán. Todavía no está en marcha, todavía no. De hecho, la cruzada en Michoacán inicia precisamente con la instalación de un comité intersecretarial que seguramente entre el día 5 y el día 15 del mes de abril será instalado con la presencia del señor gobernador del estado Fausto Vallejo y con autoridades de la propia Secretaría de Desarrollo Social que arrancaremos aquí en el estado de Michoacán y la presencia de todos los delegados federales que operan programas sociales en sus dependencias. Ahí está lo mencionado. Oiga, un objetivo que considero yo que es bien importante es que la cruzada contra el hambre pretende evitar la duplicidad en la entrega de apoyos y no solamente eso, también erradicar la corrupción, porque vaya, hemos sabido de casos en los cuales una familia, una persona, no recibe uno, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro, cinco o seis apoyos. No tienen que trabajar, reciben el dinero suficiente para no hacer nada. Esta discrecionalidad y este manejo medio oscuro que se hacía de los apoyos para la gente que los necesita y que muchos se aprovecharon, se busca que con esta cruzada contra el hambre, alineando todos los programas de municipio, estado y federación, se termine. Bueno, uno de los espíritus fundamentales de la estrategia de la cruzada contra el hambre es que serán cruzados todos los padrones federales, estatales y municipales, porque nos hemos encontrado que en los últimos años hay personas que tienen cinco o seis beneficios de programas federales y otros tantos estatales, y hay personas que no tienen un solo beneficio, un solo acceso a ni un solo programa, ni del gobierno del estado, ni del gobierno federal, mucho menos municipal. Se va a analizar la transparencia del subsidio del gobierno federal. Este es uno de los temas fundamentales de la cruzada contra el hambre, que tiene que ver con darle precisión, focalización al destino de los recursos. Esa es la palabra, se van a focalizar los recursos en aquellos lugares donde no ha capricho del funcionario, sino donde dice Inegi, donde dice el Coneval, ahí es donde se van a aplicar. Ya los recursos que serán entregados a los presidentes municipales, por parte del gobierno del estado y por parte de la federación, no van a ser aplicados indistintamente donde quieran en su municipio, primordialmente en aquellos lugares que les está señalando la cruzada nacional contra el hambre. O sea, que se le van a amarrar las manos a alcaldes lángaros y a lidercillos mulas, porque ya se va a saber perfectamente qué, cuándo y cómo se le está entregando a quién. Eso es bien importante. Había un desperdicio enorme de recursos en los apoyos que varias entidades públicas entregan. Eso se pretende acabar y qué bueno, porque simple y sencillamente se va a poder ayudar a más gente haciendo esto. Se van a poder apoyar a mucho más personas. Ahora, ya escuchó usted que se van a cruzar los padrones, que se va a buscar ver quién está recibiendo qué apoyos y para de ese modo nada más entregar uno y ver de qué manera esto se puede, se le puede sacar mayor provecho para beneficio de mayor número de personas, que eso es lo más importante. ¿Cuáles serían los primeros padrones que se van a cruzar? ¿Qué es lo primero que se va a checar? Lo explica Víctor Silva. Yo lo que le puedo decir es que los primeros padrones que vamos a cruzar son tres. Es el padrón de beneficio a adultos mayores, el de oportunidades y que ahora también tendremos el de empleo temporal porque también lo aplica el gobierno del estado, lo aplican algunas otras dependencias y a veces le estamos dando beneficios de empleo temporal al mismo, diferentes niveles de gobierno. Fíjese, a veces hasta el mismo, eso debe de acabar. Y después de haber escuchado esta explicación que ofreció el delegado de la CEDESOL en el estado, Víctor Manuel Silva Tejeda, ¿qué opina de la cruzada contra el hambre? ¿Puede servir? ¿Es un buen camino? ¿Puede ser usada como herramienta electoral? Eso le corresponde analizarlo a usted. Los elementos ya los tiene. Vamos a esperar sus comentarios. Si me los quiere enviar desde su teléfono celular como mensaje de texto al siguiente número 4431 11 76 53 Radio Tormenta en el 1600 de amplitud modulada.